Por fin, por fin se viene el iPhone 6, BlackBerry ve una luz al final del túnel y le enseñamos cómo asegurar su celular. Esto es Enter al Día. Todo parece indicar que Apple por fin lanzará su smartphone el día 9 de septiembre. Decenas de rumores están circulando desde hace tiempo ya y todos los fanáticos de la marca esperan con ansias que a sus manos llegue por fin el nuevo iPhone. Recode reporta que se conoce de buena fuente la fecha del anuncio. Es probable que en los anuncios de ese día también se presente algo que tenga que ver con música, ya que el 9 de septiembre es la fecha en la que Apple tradicionalmente lanzaba sus nuevos iPods. En otras noticias, BlackBerry ha terminado su proceso de reestructuración y por fin empezará a contratar de nuevo algo de personal. Esto es una muestra de la confianza que tienen sobre el futuro de la compañía. El CEO asegura que la reducción de la planta de empleados es ahora una cosa del pasado y que la compañía comenzará de nuevo su camino para posicionarse en el mercado. Esta vez en el campo de la seguridad empresarial y la distribución de teléfonos para corporaciones. Y para terminar, hay que recordar que en Colombia ya no hay cláusulas de permanencias, lo que significa que si usted daña o pierde su teléfono, tendrá que comprar uno nuevo. Ya que ya no existirá la milagrosa reposición de teléfonos para salvarlo. Y cada vez los costos de los smartphones suben y suben. Así que para ayudarlos, José Luis Peña Redonda ha realizado un artículo que desde ya puede leer en Enter.co donde se listan las formas de asegurar su teléfono en Colombia. Y así, si su preciado dispositivo sufre un accidente, usted no quedará en quiebra al momento de reemplazarlo. Esto fue todo por hoy y recuerden que estas son tan solo algunas de las noticias que Enter.co cubre todos los días. Para estar enterado de todo lo que pasa, puede seguirnos en Facebook, en Twitter y suscribirse a este canal de YouTube. Hasta pronto.